Hola amigos bienvenidos a un video más de Race Time, en esta ocasión tenemos un duelo entre patrullas, una de Maisto y una de Hot Wheels Bueno vamos a conocer a los participantes Bueno aquí tenemos a la patrulla de Maisto, es un Dodge Charger del 2006 Y bueno parece bastante rápido, ahí vemos que gira bastante bien las llantitas, ahí tiene su pequeña torreta Y bueno vamos a ver que tan bueno es para llegar a las emergencias Y por este lado tenemos el camaro, la patrulla de Hot Wheels que es un camaro SS Ahí también tiene su torretita Y bueno creo que me gusta un poquito más como está pintada Pero bueno vamos a ver cual de las dos llegaría primero a prender a los criminales Las dos se ven bastante rápidas Pero bueno ustedes cual creen que gane Y bueno ahí están las dos patrullas lisas para ir tras los criminales y vámonos Empieza ganando la patrulla de Hot Wheels Pero gran cierre por parte de la patrulla de Maisto Vamos a ver si le dio tiempo rebasarlo La verdad es que estuvo muy cerrado el cierre Así que vamos a tener que verlo en cámara lenta Ahí fue donde empezó a apretar con todo y vámonos Llegó en primer lugar la patrulla de Maisto Y bueno vaya sorpresa la verdad es que pensé que iba a ganar Hot Wheels fácilmente Pero bueno vamos a ver que pasa en esta segunda carrera Y no ahora si Hot Wheels fue superior en todo momento Desde el principio vemos que tomó la delantera Y ahí lo fue siguiendo la patrulla de Maisto Pero en ningún momento pudo acelerar más Ahí no hizo... No aceleró como en la carrera pasada que le dio la vuelta Así que ya se pone uno a uno Y como tiene que tener ventaja de dos para ganar Habrá dos carreras más por lo pronto Vamos a esta carrera también muy pareja Y otra vez fue Hot Wheels el que se la lleva Vemos que le sacó un carrito de ventaja más o menos Y a diferencia de la primera carrera Ya no pudo remontar en la recta la patrulla de Maisto Así que bueno 2-1 Ya lleva dos carreras al hilo Vamos a ver si se puede echar la tercera a la patrulla de Hot Wheels Y vemos que sí, parece que sí Y efectivamente no hubo nada que hacer para la patrulla de Maisto En esta última carrera Vamos a ver la repetición Vemos que le sacó mucha más ventaja que en todas las carreras Así que ya no pudo hacer Aunque iba regresando bien en la recta Pero ya no le dio tiempo Así que bueno Gana Hot Wheels con tres carreras al hilo Y bueno esto está bastante interesante Esta serie de Hot Wheels contra el resto del mundo Se está poniendo buena Y bueno pues lo prometido es deuda Así que vamos a hacer una recapitulación De cómo va esta serie En total se han hecho siete carreras Esta es la séptima Y de las cuales Hot Wheels ha ganado Cuatro Y el resto del mundo ha ganado obviamente tres carreras Pero está muy parejo No se pierdan las siguientes carreras que vamos a hacer Contra, pues todavía faltan muchas marcas más Este, vamos más o menos como a la mitad de esta serie Así que mejor suscríbanse Para que no se pierdan el desenlace de esta serie Este, y pues bueno Esto ha sido todo por hoy Gracias por ver Si les gustó el video por favor denle like Compártanlo Y bueno, muchas gracias Hasta pronto